Uy, la baby se toca porque el bajo la tiene loca Uy, ya le explotó la nota y ella está que rebota Tranquila que andamos con los fierros Si tu canto se viene yo lo entierro Mamá, si tú sabes que te está tirando El blanquito no es el pieto Muchos frontean pero sabes que nosotros no estamos organizando Porque con todo no estamos quedando Atentamente el que más está entonando Yo llego con las cuarentas y el garaje no cierra De tantos carros que están parqueados Y atentamente el que está más cotizado Las babies se enloquecen cuando yo les canto y les hablo paisita Todas están loquitas de que el Charlie las desvista Brrrr, así suena cuando yo la prendo Yo soy un demono como Kendo Brrrr, así suena cuando yo la prendo Yo soy un demono como Kendo Brrrr, así suena cuando yo la prendo Yo soy un demono como Kendo Brrrr, así suena cuando yo la prendo Yo soy un demono como Kendo La botella no se destampa porque solo la compramos para frontear Mamacita que quiere que tú sabe que yo la voy a costear Dile a ese cabrón que baje su actitud Porque si no le dejamos los views en la cara como si fuera un video de YouTube Brrrr, así suena cuando yo la prendo Yo soy un demono como Kendo Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio como Kendo Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio como Kendo Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio como Kendo La fumadera, el botellero El más cotizado y todavía no lo creo Que con todo podemos y sencillamente fronteamos Porque somos lo que se está manteniendo El sonido más caro Nosotros lo estamos vendiendo Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio como Kendo Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio como Kendo Así suena cuando yo la prendo Yo soy un demonio como Kendo Así suena cuando yo la prendo Yeah, yeah, yo soy un demonio como Kendo Gracias por ver el video